¿Qué pasa a todos mi gente youtuber? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien a que los saludo a FakuPlays en un nuevo Let's Play de la mano de W2K17 Y continuamos aquí con el episodio número 4, si no me falla la memoria Continuamos con nuestro luchador Faku Thompson, el cual viene de pelear diferentes tipos de tag team En realidad peleamos 3 tag teams, hice 2, las cuales nos enfrentamos contra la misma puta pareja Y le hicimos caso a un desafío de The Authority y ahora estamos en una normal 1 contra 1, 1 a 1 contra Kevin Owens Esta lucha promete mucho chicos, pero antes que nada, ¡go! Estamos aquí Faku Thompson, es decir Superstar, porque bueno, la cagué contra Kevin Owens Estoy resfriadísimo, mirá, mirá Kevin Owens, el KO, el knockout, lo hicieron igual chabón, es igual hijo de puta Vamos a meterle, no tengo ganas de esperar, tengo ganas de ir a la acción, te estoy trabado papi ¿Qué pasa Kevin? ¿Estás cansadito? Te voy a romper la cabeza, sí, dale ¡Dale! ¡Uy, le re! Ah bueno, arrancamos con toda ¡Ah bueno! ¿Qué pasó? Para reiniciar combate, no puedo reiniciar combate en mi carrera Pero no te sientas mal, hasta a lo mejor el Superstar tiene subidas y bajones ¡Ah, gracias por tanto! Me vinieron a visitar, cagué, el negro está re enojado porque claro, le pegué... Coso, no, qué atrevido el negro, claro, yo en una lucha que hice le pegué con un bate de béisbol No recuerdo si lo grabé en el episodio 3 o... ¿me acuerdan que yo les dije que lo iba a saltear y todo eso? El negro vino a ver qué carajo me pasaba, qué atrevido Bueno, vos mirame que a mí no me molesta, me aplaude Mirá vos, che, el negro me quiere, el niga Date vuelta, date vuelta, amorza Uy, qué pasa Variedad de movimientos en la actitud, perro Hacemos un back suplex Perfecto, y casi me caigo de la silla, vamos carajo Comete mi patadita en la cara Te vamos a dar, ¿por qué? Sabés que todavía no entiendo cómo se hace la... La submisión, porque me mareo El L claro es el de moverte y el R creo que es el analógico Si no me equivoco, siempre me equivoco Por el... creo que la L y el R debe ser por left-right Si alguno me lo dice en los comentarios, estaría bárbaro Ahora es una pregunta muy pelotuda, pero nunca me lo puse a pensar, te juro Se viene un... ¡Uy! Tumbada da la vuelta por parte de Faggit Thompson En el negro ahí, con la mallita me causa una gracia, pero bueno, no pasa nada Volvemos para atrás Le metemos un close line contra el esquinero Vamos a ir a la segunda, porque no llegamos a la tercera todavía Saltamos de panza Lo que... tengo unas ganas que salga el W2K18 Estoy... pero viste cuando estás re manija Por el hecho de que querés que esté... Yo quiero que esté Jeff Hardy, te juro ¡Uy! El referee fue al piso, el referee fue al piso ¡Lázame la cuenta! ¡Dale ref! ¡Dale ref! ¡Uno! ¡No, boludo! ¡Qué ref! ¡Puto! ¡Comete patada! ¡Ah no, la equivoco! ¡La equivoco! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me tira el gordo! ¡Uy! ¡Mato el gol! ¡Buena, buena, buena, Kevin! ¡32%! ¡Yo 83! ¡Quiero llegar al 100! ¡Para meterle un remate! ¡Uy! ¡Inversa! ¡Una reversa! ¡Inversa! ¡Inversa, dije boludo! ¡Alto inglés! ¡Va! ¡Un body splash! ¡Pum! ¡La cuenta al pin! ¡Hacele pin al gordo! ¡Dale, Facu! ¡Y dale al 1! ¡Y se zafa en el 1! ¡El gordo está con toda! ¡La gente no puede más! ¡Vamos! ¡Uu! ¡El pibe está con toda! ¡El pibe está aquí! ¡Arde! ¡Dale, gordo! ¡Arriba! ¡Dale, gordo! ¡Que rompo la jeta! ¡Pum! ¡Pum! ¡No sé si me deja saltar! ¡Te cago a Pablo, Gil! ¡Dale, dale! ¡Que te doy! ¡Uu! Estoy en 2, estoy en 2 ¡Dejeta al piso! ¡Tres! Remate recargado, remate recargado ¡Lo queremos al gordo arriba! ¡Lo vamos a tumbar! ¡Lo vamos a tumbar! ¡Replay, por favor, muchachos! ¡Lo hemos hecho triza! ¡Vamos, chicos! ¡Se puede ganar! ¡No, no! ¡Se va a levantar! ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Ah, boludo! ¡Le interrumpí al referee! ¡Dale, dale, dale! ¡Facu, dale, Facu! ¡DK! ¡Puto! 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 A la gente le encanta que yo le pegue con las cosas y yo le sigo dando no me interesa nada pero bueno, ganador el fucking gordo porque yo lo cagué a palos en el piso ¡Oh, por Dios! Bajé hasta puntos memorables ¡La puta madre! ¡No pasa nada! ¡Ejecuta tres llaves sobre tu rival! ¡Fuera del ring hice una sola! ¡Discúlpame, authority! Lamentablemente no pudimos hacer nada vamos a simular todas las luchas nos vamos directamente vamos a cargar salteamos todas las fechas queremos llegar a un pay-per-view llegamos a Payback y nos enfrentamos contra We are the people la estelar de esta noche Superstar facu-thompson versus jacksack te queremos saltar We are the people no te voy a hacer honor al himno de los Estados Unidos papá lo único que te voy a decir es que te voy a romper el sphincter anal recalentor ¡Uy! ¿Qué pasó Jack? ¡Uy! cambiamos un poquitito la variedad de movimientos ¡Vamos! ¡Codazo al pecho! ¡Vamos! ¡Codazo al pecho! ¡Otro más! ¡Patada! ¡Patada! We are the people no tenés oportunidad contra mí ¿Por qué? porque soy el puto amo y hoy y hoy es el día que tú perderás ¡Uy! 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 ¡Tranquilo! Inversión por parte de Faki Jameson ¡Uy! me encanta cuando hace eso no estoy acostumbrado a esos golpes la verdad que no lo ves muy seguido pero le pone mucha emoción al juego chicos amo este modo porque o sea dependiendo de las decisiones que vos tomes y como hagas las cosas es como se te dan las luchas en sí las decisiones contra Autority la verdad que me encanta y estar a favor y en contra a la vez pero que tu rendimiento sea desfavorable es genial chicos te juro que es genial además yo chicos en el episodio número 3 les había preguntado si les gustaría que esté The Manager Sasha Banks me parece y en mi opinión quizá lo mejor sería esperar comprar un par de movimientos y luego más adelante comprar un un manager porque quizás es muy pronto hasta quizás podríamos tenerlo a Paul Heyman y quizás nos rinde porque yo no sé si llego a comprar uno si después yo le puedo dar debajo y poner otro ¿me explico? creo que le di inversión no no me dejó dar inversión una reversal a eso lamentablemente tampoco me dejó ser reversal a eso no me deja ser reversal no sé qué pasa es como que me tiene uy una patada la jeta fue eso re ilegal boludo ¿qué pasó? vamos Facu arriba bien Facu uy esa vuelta no che se reveló ya que no me está dejando hacer no pero si no me aparece el R2 ni siquiera ¿cómo me dice que no me está haciendo reversal? me causa gracia porque mientras estoy grabando el fondo de pantalla de mi computadora a ver agarre de descanso ahora estás en un agarre de descanso como atacante como atacante debes usar estos agarres para robarle el aguante a tu rival y regenerar el tuyo al mismo tiempo como defensor tu objetivo es escapar lo más rápido posible para minimizar el impacto cuanto más rápido escapes mueve la R para encontrar el punto clave al encontrar el color azul se volverá rojo mantén R en el punto clave para rellenar el medidor what the fuck ¿qué? ahí está me contrarresté what the fuck estoy tratando de mantener es raro la verdad que es raro ¿no? volví a la lucha traté de entenderlo chicos pero perdónenme no lo entendí si ustedes también me lo podrían explicar en los comentarios porque esto lo vamos haciendo juntos el que le gusta la serie el que la quiere seguir ven que de a poquito lo voy aprendiendo uy pensé que me iba a golpear te juro bueno vamos a tratar de conseguir el movimiento personal te lo hago de nuevo ¿por qué? porque tengo una gana de quebrar la espalda papá ¿sabes por qué no me voy a descalificar en esta lucha? porque es un pay un pay per view o es un evento pago y la verdad que quiero tener buena reputación quiero estar invicto en los pay per view a no ser que me interrumpan la lucha en ese momento y si pasase eso uy verga verga vamos a hacer un movimiento personal movimiento personal tenemos la P P de puto dale me está agarrando el culo mientras le hago el movimiento lo hice chota lo hice chota es ahora que yo me levanto y le hago el remate recargado ¿por qué recargado? porque vos esperas lo campeas como si fuera el counter strike esperas a que se levante lo tenés lo sostenes y a dormir a tu casa papi Rao veamos como hace la replay le saqué los sesos la espalda la nuca todo lo que se te guste a vos noqueado y dale que le ganamos al Jack Swagger uuuu y se es a fondo sin medio no 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 esta lucha esta lucha esta con toda quebrando espaldas vamos de nuevo Fakú vamos uno dos nooo Jack no quiere perder Fakú esta desesperado no encuentra el punto no encuentra la victoria vamos uy no 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 Jack se levanto Jack se levanto pero le hacemos un reversal lo tenemos uy volteado y vamos a hacerle la cover esta muerto Fakú esta dejando la vida dos y se zafa en dos Jack Swagger no quiere perder es un pay per view oh por dios que le pasa a este está revelado uy no doy más chavón mi personaje está re cansado no da más mi personaje tiene la pe Jack me llega a ganar y me mato boludo dale uy dios 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 como puede ser que no me no me gane ay dios no da más mi personaje recupera recupera estamina recupera estamina recuperala aparece aparece levantate bien perfecto chau dale Fakú dale dale ahora si le quebramos la rodillita y vamos de la uy a hacerle la cuenta Fakú por lo que averigüe la barrita que está abajo de la barrita de Superstar es la estamina y se salva Jack Swagger que está pasando piña 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 como puede ser no doy malla boludo mi personaje está dejando la vida en esta pelea uno dos puta madre no sé que hacer para ganarle viste cuando estás en crisis me llegas en una reversal chau me muero acá me da un cagazo me da un cagazo que me haga la reversal uy dios dale Fakú dale Fakú es tuyo subita la tercera Fakú no da más está dejando la vida la vida por la lucha libre hacemos el movimiento personal Fakú lo tiene piña no me deja hacer el movimiento porque estoy cansado mi personaje está cansado uy zafamos 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 mi personaje no da más no da más no sabe que hacer para ganar ya pobre Fakú le hacemos el movimiento personal y a la bama slam y a ver si lo logra uno dos tres ganamos a Jack Swagger en una batalla muy impresionante por parte de este luchador Fakú Thompson pudo demostrar superioridad casi le saca el cuello le hizo dos movimientos personales le hizo dos remates y Jack seguía vivo pero bueno una batalla muy épica con mucha pelea pero Fakú gana su pay per view vamos chicos tenemos que saltear la presentación de Alberto y arrancaremos la pelea estamos emocionadísimos ahora en el roster nos quieren un poco más por lo que estoy viendo nos están haciendo luchar individualmente con nuestro compañero sigue todo bien pero parece que estamos creciendo también individualmente la cara de tranza que tiene Alberto no te la cambia nadie piña y arrancamos con un close line por parte de Fakú Thompson le hacemos un remate y una perdón un remate no una reversal le hacemos pija variedad de movimientos y empezamos a subir las estrellitas viene perfecto pero Alberto tiene como 20 más de porcentaje de pelea que yo así que técnicamente me tendría que matar a más no poder el tipo yo tengo ganas de sacar algo del ring y ganarle fácil pero bueno tendría que pegarle al referee para eso y voy a ver que pasará el chabón me está haciendo burlas pero te hago un reversal y te recabió papá y pero y ahora que pasó si lo estaba agarrando no que atrevido este Alberto ahí dice el reversal pero que pasa Alberto te estás haciendo mucho el vivo no te está saliendo yo que vos tengo cuidado yo que vos tengo cuidado te estoy pateando la rodilla y ahí te hago al fin lo logré cambié la forma de agarrar antes te agarraba de como es de la mitad del cuerpo y ahora te agarré como de los huevos por así decirlo sonar re malo me encanta yo soy como te hace el pibe suplex el pibe suplex vamos a hacerle algo de nuevo yeah yeah de nuevo porque porque varias variedad de movimiento perfecto subimos un 100 vamos a dársela Albertito te comes una plancha pum vamos a hacerle una cuentita y a ver si zafan uno uno y zafan uno tranquilo el morocho el morocho zafan uno está re bronceado viene de Miami este tipo huepa 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 si si se reversa si toque la R cuando me aparece el círculo no se si toque tocar la R mantenida muy tarde muy tarde si la toque justo bueno ouch me pisó muy fuerte la cara toque la R si estoy tocando la R como un parra esto es muy difícil estás ahí estás ahí estás ahí estás ahí estoy ahí pero si estoy ahí que para 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 porque esto es ridículo la sumisión no se tenía que cancelar cuando yo estaba dentro del círculo wow 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 esto lo tengo que averiguar no puede ser que me haya ganado así chicos vamos a terminar el video por aquí yo pensé que habíamos ganado el payback el primer payback review en realidad no habíamos llegado estábamos terminando la la semana no que error que cometí discúlpenme todos y todas no no le presté atención al cartel en sí vamos a dejar el episodio por aquí ya saben que si les gustó por favor no olviden suscribirse darle like y comentar el próximo episodio va a ser de payback hasta la próxima my little fucking bitches y avísenme en los comentarios si quieren que los salude en el próximo episodio adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!